Caminos cruzados Espejos sin fin, extraños desechos en tinieblas Alimentando el fuego en el cementerio Fuego en el cementerio, una nueva forma Todo arde a nuestro alrededor La silenca del silencio, dibuja amarguras En los labios despintados de la noche Extraños desechos en tinieblas Dormidos junto al fuego en el cementerio Fuego en el cementerio, una nueva forma Todo arde a nuestro alrededor Fuego en el cementerio, una nueva forma Sueños y piedras se miran sin adivinar El brillo de sus ojos, un espejo sin sol Una extraña sensación, que pesa en el alma Camino al cementerio, de nuevo a casa Fuego en el cementerio Fuego en el cementerio Fuego en el cementerio, una nueva forma Gracias Gracias